Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni de nuestro contenido. Ahora, comenzamos. Alesio da Cruz sigue sin firmar con Santos Laguna. Las negociaciones que sostienen Santos Laguna y Alesio da Cruz se ha prolongado más de lo esperado, así que el técnico Guillermo Almada no puede contar con sus servicios, por lo cual no lo contempla aún. Este jueves, en conferencia de prensa, el técnico uruguayo expuso la situación del jugador proveniente de Países Bajos, donde de acuerdo a la información que tiene y que afirma, no es detallada como la debe tener la directiva. No se ha sumado a los entrenamientos, Alesio, la información es exclusivamente de la directiva, está en negociaciones, nosotros esperamos se solucione, pero desconocemos la parte que sea complicado, sabemos que está aquí, pero más de eso no, esperamos que el jugador se sume a nosotros y eso no ha sucedido, expuso. Da Cruz ha estado trabajando en el gimnasio del club por separado y al parecer el tema salarial es lo que está trabado, de ahí que no se haya hecho algún anuncio oficial en el tema. Por lo pronto, el estratega uruguayo trabaja con lo que tiene, aunque no todos están al parejo, como es el caso de Brian Lozano, quien ya reapareció y ahora necesita recuperar su nivel futbolístico. Y destacó que lo más importante es que no ha tenido repercusión alguna de la lesión, ya que hay algunos jugadores que tuvieron el mismo problema y presentan secuelas a renguean, algunos quedan con una pierna más corta que otra, pero en el caso del huevo nada de eso ha sucedido, no se ha quejado de nada. Sin embargo, señala que hay una realidad, estuvo un año parado, tiene repercusión en su físico y lleva su proceso y su tiempo para recuperar esa intensidad, ritmo y la parte futbolística que es en lo que se están enfocando. Por lo que respecta a Santiago Muñoz, el estratega afirmó que lo valora como persona, pero lo vio distraído de la pretemporada con su posible transferencia, de ahí que optara por regresarlo a la comarca para que se tranquilizara. Queremos que él solucione, ojalá que se vaya al Manchester United o al Real Madrid, la mejor opción para él, si no, nos sentaremos con él, tiene un espacio con nosotros, se lo ha ganado, lo volvemos a tener en cuenta siempre y cuando venga mentalizado que quiere estar en Santos, sentenció.